Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, ¿qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas tardes Bueno, buenas tardes, buenos días para aquellos que se están levantando en este momento Después de la noche buena Es cierto Feliz Navidad para todos ¿Alguna vez hicimos hacer un programa a la hora del desayuno? Claro, bueno era este La gente que está preparando la mesa con lo que quedó de anoche Que también se estila Los más jóvenes que siguen de largo y llegan directo para el almuerzo Bienvenidos a eso Claro, los otros que madrugaron tomaron mate con matambre, por ejemplo Sí ¿No? Sí, sí O con un poquito de cerdo, total, una cosita así Y pan dulce Y pan dulce a la vez Bueno, todas las cosas aconsejadas por el doctor Cormillot, por supuesto Así que bueno, feliz Navidad Y esperemos que la estén pasando bien Por supuesto que discutimos bastante en ese buen sentido Pensamos qué programa hacer para no arruinarles la Navidad Una cosa más o menos épica de aventuras Y bueno, volvemos a pensar en nuestro queridísimo Hipólito Ullar Que nunca nos falla Un personaje al que todos los que ya lo conocen quieren mucho Y bueno, es un gran olvidado de la historia argentina A quien hemos ayudado a que se recuerde un poco más Pero siempre sigue siendo una figura de segunda línea Un personaje realmente notable de nuestra historia Muy importante en la estrategia marítima Decías recién Roberto que la historia argentina no tiene mar Claro, es una historia con poco mar, con poco río, digamos Uno es más de pampa y de caballo Totalmente Y tenemos algunos personajes sumamente interesantes Como Spora, como Goullard, como Brown, ¿no? Neolar Claro Que realmente hicieron la patria desde el mar Así que bueno, vale la pena hablar de ellos Y de este muchachito francés Que nació en un lugar precioso, ¿no? En Saint-Tropez, en la Costa Azul Un 15 de enero de 1780 El muchachito se incorporó desde muy joven a la Marina de Napoleón Participó en la campaña de Egipto Bajo las órdenes de un tocayo suyo, Hipólito Mordel Y llega a Buenos Aires a los 26 años O sea, un hombrecito ya crecido para la época Una persona de 26 años era un hombre Con una expectativa de vida mucho más baja, recordemos Y más o menos para la época que se estaba produciendo La segunda invasión inglesa Y se pone en contacto con un compatriota como era Liniers Y va a participar activamente en la reconquista Desde el lado marino, que era lo que él sabía hacer Justo con Liniers, que era un práctico de río Exacto, claro, interesante Bueno, algún día hablaremos de Liniers también Y de su fábrica de pastillas de carne La verdad es que fue el precursor de los calditos nor Fue un fracaso Traía con su hermano la idea de hacer estas pastillas Que eran como los caldos nor, digamos Prácticamente Y no funcionó Esta es la primera actividad económica que hacen los Liniers por esta costa Bueno, cuando llega, bueno Bullard se va a poner en contacto con los sectores más revolucionarios Porque una cosa interesante es decir que Esta gente como Paro Isien, como Bullard, como tantos otros Venían a seguir haciendo la revolución Eran liberales revolucionarios Palabra que no era contradictoria en aquella época Hoy en Argentina Decir liberal revolucionario es una gran telequia, digamos Es un artículo histórico Sí, sí, sobre todo porque alguna gente ha monopolizado el término liberal En nuestro país y nuestra contemporaneidad Gente que por supuesto usurpa el término liberal Más que lo ocupa correctamente Y extrañamente hay algunos liberales autoritarios Liberalismo autoritario Cosa rara Sí, sí, liberalismo autoritario Que bueno, para que le quede claro a nuestro oyente Puede ser un Roca, por ejemplo Puede ser un Mariano Grondona, por ejemplo Bueno, toda esta gente del mismo barrio, digamos Del barrio de los liberales autoritarios Sobre los que alertó el mejor liberal Que piso estas tierras Que fue Juan Bautista Alverde Cuando hablaba de que los liberales argentinos Son amantes de una deidad Que no han visto ni conocen Para ellos el adversario es enemigo Pasible debe ser eliminado Decía en 1880 Juan Bautista Alverde Adelantándose a mucha gente que vendría A pisar estas tierras Y cuando hablaba específicamente de la historia Hablando del despotismo turco Que habían establecido esos liberales Claro, exactamente Bueno, ahí los tenemos Estos liberales eran otra cosa Estamos hablando de Mariano Moreno De Juan José Castelli De la gente que nos gusta a nosotros Que no tiene nada que ver con la que les gusta A la gente que ya hemos nombrado Que nos vamos a ir nombrando Porque estamos en Navidad Y estamos de festejo Así que no Nos vamos a andar nombrando a semejante gente Te recordemos que Mariano Moreno Estaba a cargo de la Secretaría de Guerra y Gobierno Y es una de las personas Con las que también entra en contacto Bullar Y había ahí ya Una flota nacional en Ciernes Que había sido creada En febrero del 11 Cuando el comandante Un comandante balmaltés De la isla de Malta Juan Bautista Oso Pardo Empieza a hacer sus acciones En defensa de Buenos Aires Que recordemos que estaba Permanentemente amenazada Por las invasiones O el intento de invasión O de ataques desde Montevideo Que era la colonia rebelde Que seguía proclamándose Como la capital del plenato de Río de la Plata Desconociéndole Desconociéndole absolutamente A las autoridades de Mayo De la Junta de Mayo Y una amenaza que suele empequeñecerse Cuando se cuenta la historia Porque la historia que nos contaron Esa amenaza de la flota De Delío y de Montevideo Sonaba lejana Pero no Efectivamente Claro No, no Hay muy lindas crónicas En la Gaceta De los bombardeos Sobre Buenos Aires De los cañoneos De la flota enemiga La flota española Así que bueno En esa flota Que comandaba A Sopardo Va a tener su bautismo de fuego Hullar En el combate de San Nicolás San Nicolás de los Arroyos Una derrota Lamentablemente Pero bueno Ahí sigue Nuestro querido amigo Probando suerte En los campos de batalla argentinos Y se va a incorporar Al regimiento De granaderos a caballos Con San Martín A la cabeza Y ahí empezamos A tener noticias Documentales De Hipólito Hullar Porque en ese combate De San Lorenzo Se destaca Absolutamente Este muchacho Una de las cuestiones Que vale la pena Que vale la pena Distinguir en torno A gente como Hullar Y como Brown Es la cuestión De la guerra de Corzo Que no es piratería La piratería Es ejercer En general Para fines particulares Es más bien Casi como una actividad Particular En cambio La guerra de Corzo Son gente Que son marinos Experimentados Contratados Por gobiernos Para perjudicar Al enemigo Esta guerra Fue una guerra Muy usada En muchísimas partes Del mundo Particularmente En Europa E incluso Esta cuestión Estaba reglamentada Donde se decía Lo siguiente Por ejemplo Carlos IV La reglamenta En 1801 Y dice lo siguiente Los paternales Cuidados Con que siempre He procurado El bien de mis vasallos La justa satisfacción Que exige El decoro de mi corona Y el deseo sincero De procurar Por todos los medios Posibles Que cesen Los funestos desórdenes Que produce en la Europa Una guerra larga He tenido Por conveniente Usar Igual arbitrio Promoviendo Y fomentando La guerra de Corzo Particular En todos los mares Bien Cómo funcionaba Se hacía Entre los particulares Y el Estado Un armador Facilitaba Un barco Se contrataba A pilotos Y a profesionales De la Marina Y en general La idea Era atacar Las naves enemigas Y quedarse Con el 30% Del botín Aproximadamente El 30% Del botín Depende La honestidad Por supuesto De los tripulantes Porque bueno Quién podía controlar En el momento Del asalto Con que se quedaba Cada uno Así que había que tener Gente de confianza En esto A la hora De tomar las presas Como se denominaba A los barcos Que se capturaban Los barcos Que se capturaban Como presas Tenían que ser Remitidos A un puerto Que establecía El Estado Ahí el tribunal De presas Era el que Tazaba La mercadería Y ahí donde Se le daba Entonces al corsario El porcentaje Requerido Que generalmente Rondaba el 30% Cuanta gente Para repartir La tripulación Por un lado Que seguramente Debería tener Lo suyo El Estado Que daba la patente Un Estado En el caso Español Tremendamente corrupto Y el armador Además del capitán El armador Y el capitán Claro El armador Que era el primer Capitalista Que era el que Ponía la plata Para el barco Hay una tradición Interesante De corsarios En la historia Argentina A partir De un ministro Que fue Juan Larrea Que elabora El primer plan Con un objetivo Bastante ambicioso Que era mandar Un barco A Filipinas Para entorpecer El comercio A presionamiento De las fuerzas Españolas Sobre el Pacífico Elige a un compatriota Un catalán Larrea Recordemos que era catalán Le encarga A Antonio Toll Y Bernadette Que haga Este viaje Y efectivamente Este viaje De corso Se produce Con alguna suerte Bastante variada Pero efectivamente El barco Llega a entorpecer Algo de la De la actividad Mercantil Y es interesante La orden Que lleva Este catalán Antonio Toll Y Bernadette De destruir El comercio Español Llevar la noticia A las Filipinas De la derrota Por los españoles En Martín García Y Montevideo Y encender El fuego De la revolución En aquellas regiones Españolas En donde reclutaban Sus mejores marineros Y alejar De su persecución Los cruceros Españoles Del Atlántico Recordemos que Filipinas Era territorio Español Entonces Por eso Esto de encender El fuego De la revolución La historia De Toll Es increíble Es una historia De novela Que también Merecería Un cuento Por lo menos Llega Llega hasta Calcuta A la India Hace flamear La bandera Argentina En la India Imagínate vos La sorpresa De los indios Viendo flamear Nuestra bandera Y contemporáneamente A esta campaña Parcialmente exitosa Del Capitán Toll Comienza la campaña De Brown Para hostigar A las fuerzas Españolas En el Pacífico La campaña Va a estar Liderada por Brown Y va a tener Como un importante Oficial Al cargo De la flagata Alcón A nuestro querido Hipólito Gullar En total Está la flagata Hércules La Alcón Y la Constitución Son solamente Tres fragatas Que tienen Nada más Y nada menos Como misión Pasar por El Cabo de Hornos Cruzar al Pacífico Y hostigar A los A los filibusteros Ingleses Holandeses Y portugueses Que estaban por ahí Y Tratar de llegar Al Callao Que era el centro De actividad Más importante De los españoles En esta parte Del cono sur Digamos El centro político Militar Del poder español En el Pacífico Bueno Increíblemente Las tropas Las naves Comandadas por Brown Y por Gullar Llegan a A bloquear El puerto Del Callao Es una acción Realmente memorable Un puerto Muy bien defendido Estuvimos ahí Grabando Lo habrán hecho Hay una gran Fortaleza Que es Los castillos De Orrea Felipe Que además Estaba la prisión Ahí Y por tres semanas Capturaron Bloquearon el puerto Y capturaron Nueve buques Enemigos Estos tres Barquitos argentinos Imagínate Qué tipo de gente Teníamos ahí adentro Es que eso Es lo que debe estar Pensando ¿Cuándo fue Que algunos gauchos Se convirtieron En marineros? Claro Además Y el coraje De toda esta gente ¿No? Claro Bueno Uno de los De los desafíos Era continuar El camino Porque era Ir golpeando Los puertos del pacífico Para utilizar A las naves españolas Y Finalmente Cuando llegan A Guayaquil Logran capturar Al duque De Florida Blanca Y su sobrina La condesa De Camargo ¿No? Ahí se produce Una situación Bastante complicada Este Donde tienen que negociar Porque Cuando Se produce la captura Por parte De Bullard De este Importante funcionario El duque de Florida Blanca Y su sobrina Contraatacan Los españoles Y Están Asaltando El barco De Brown Y es el propio Brown El que Cuenta Esta situación Tan particular De como fue Este asalto Viene bien Para ver De que personaje Estamos hablando ¿No? Como era El auténtico Guillermo Brown En el momento Que subía Cubierta Cuenta Brown La matanza Comenzó En popa Estribor La escena Que siguió Fue horrible Largos Y filosos Cuchillos Trabajaban En gargantas Y corazones De nuestros Miserables Heridos Quienes por Pérdida de sangre De una pierna O de un brazo No podían Arrastrarse Tomé un machete En una mano Y un fanal Encendido En la otra Y me dirigí A la Santa Bárbara Pidiéndole al capitán De la consecuencia Que se encontraba Prisionero A bordo A mi paso Por su cabina Que subiera Cubierta Y tratara De salvar Las vidas De mis hombres Haciendo poner fin A los asesinatos A sangre fría Que tenían lugar Informando Al gobernador O al jefe De las tropas Que Brown El comandante En jefe De la expedición Patriota Estaba en la Santa Bárbara Con la determinación De volar el buque Y toda alma Por todos lados Todos Bueno parece que los tipos Entraron en razón Aceptaron la entrega De Brown Que se entrega Con la bandera argentina Por todo vestido Envuelto en la bandera argentina Y ahí bueno Lo llevan capturado Y por supuesto No cumplen su palabra E intentan Ahorcarlo Lo condenan A un tribunal sumarísimo Lo condena La horca A nuestro futuro Almirante En medio de la fiesta Este Intima a las autoridades A rendirse El teniente Parece que estaba Un poquito Ahí Valentonado Por el alcohol Dice que no va A resistir Y este Entonces Bullar empezó Directamente Ordenó disparar Y parece que En pocos minutos No quedó prácticamente Nada De la fortaleza De la fortaleza De Guayaquil Y entonces Este Ahí Bueno Este No optaron Por entregarse Ahí se convencieron Se convencieron Cuando Quisieron Envalentonarse Y decir que no se iban A rendir Y que le iban a pasar De todas maneras Por la horca A Brown Le dijo Bullar Que El señor Duque Florida Blanca Y la sobrina Iban a correr La misma suerte Así que no se haga Lo vivo Porque iban a terminar mal De eso iban a tener Que dar cuenta En España Con la corona Y que además Este Para que cesara El bombardeo Sobre la casa de gobierno Que estaba prácticamente Destrozada A esa altura Necesitaban 50.000 onzas de oro Para Este Por daños y perjuicios De la De la tropa argentina Y por el barco Que había sido dañado Así que No solamente Fueron liberados Todos los prisioneros Brown entre ellos Sino que además Hubo que pagar Un impuesto Revolucionario De 50.000 Onzas de oro ¿No? Así que Esto es El final Del éxito De la De la operación Pacífico De Brown Y de Bullar Y fíjense ustedes Lo que decía La corona En torno a estas operaciones De corzo De nuestros patriotas Son ya Son ya muy graves Y dilatados Los perjuicios Y daños Que causan Al estado En general Y a mis vasallos En particular Los buques Armados Por los insurgentes O rebeldes De mis dominios De América En todos Aquellos mares Interceptando La navegación Y el comercio Impidiendo El trato Frecuente Y estrecho Que conviene A unos y otros Introduciendo Armas Y municiones En los puntos En que continúa El fuego De la rebelión Bueno Y nuestro querido General San Martín Decía que Mucho daño Están haciendo Nuestros corsarios Al comercio español ¿Quién les habría De decir a los maturrangos Semejante cosa? Porque recordemos Que además Todo esto Tenía que ver Con el correr Del tiempo Y los años Con el plan De San Martín Es decir Empezar a hostigar A la flota Para que se pueda Concretar La invasión Sobre el Callao Es decir Empezar a Debilitar Todas las defensas Marítimas De la zona Del Pacífico Así que había Una gran combinación Interesante El que manejaba El mar Manejaba Gran parte De las comunicaciones Absolutamente La gran comunicación El comercio Y los refuerzos Posibles Absolutamente Sí, era así El que manejaba El que manejaba El mar Manejaba El comercio Después de Guayaquil Brown y Buchar Se reúnen En las Galápagos Nos imaginamos En el escenario Con las gigantescas Tortugas Y ahí se repartieron Y ahí se repartieron El botín Y luego de ahí Cada uno tomó Para lugares distintos Brown tuvo la mala suerte De ser capturado Lo llevan Este Cae Le hacen Un tribunal Un juicio Este En realidad Cae en manos De piratas ingleses Que le hacen Un juicio Y lo mandan A Londres Recordemos Que él era irlandés Él no le causaba Mucha gracia Y después De un año y medio De juicio Pudo regresar Junto a su familia A Buenos Aires Así que no pudo disfrutar Del botín Buchar Volvió Este A Buenos Aires Ahí se contacta Con Vicente Anastasio Echeverría Quien Este Es un armador Importante De Buenos Aires Y Habla Hablan de armar Una Una nave Con la idea De recorrer El mundo Dar la primera vuelta Al mundo Con una nave nacional Y Este Compró una nave Que tenía el nombre De consecuencia Que había participado En una de estas expediciones La bautiza Con el nombre De la Argentina Y esta será la nave Que va a dar La vuelta al mundo La primera nave Argentina Que va a dar La vuelta al mundo Hacemos una pausa Y seguimos en Historias de nuestra historia Desde el inicio Hasta el presente Historias De nuestra historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!